La Iglesia de la Asunción Hace muchos, muchos años que los tatarabuelos de tus tatarabuelos pusieron la primera piedra bajo mi altar mayor. Desde el siglo XIV, 28 generaciones han construido una vida y una tradición junto a mis muros y contrafuertes. Han atendido al repicar de mis campanas y se han dejado guiar por las manillas del reloj que corona mi torre. Para algunos represento el culto, para otros el arte. Quizá para alguien haya sido cobijo o simplemente todo un símbolo del páramo. Tradición, historia, recuerdos, un emblema. ¿Qué soy para ti? Mi pórtico, florido, escarchado o cubierto de nieve, ha presenciado tus juegos de la infancia, los bailes regionales de cada 12 de octubre e incluso alguna confidencia inconfesable. Soy ese lugar de paz al que acudes cuando lo necesitas. Mi torre y mi espadaña te han regalado panorámicas con los mejores atardeceres de agosto. Ahora soy yo la que necesita tu ayuda. El retablo de mi altar mayor, gravemente deteriorado, ha sido testigo de vuestros bautismos, confirmaciones, alianzas y festividades. ¿Qué pensaría José Rodríguez, su escultor, si no pusiéramos nuestro granito de arena para preservar esta valiosa obra, ahora tan nuestra? Porque, aunque vivamos en la era de la tecnología, mi reloj, oxidado y parado, dejó de dar la hora el día que, hace más de 30 años, alguien le diese cuerda por última vez. Hoy, nuestro trabajo consiste en que podamos, entre todos, recaudar los fondos suficientes para que tanto el retablo como el reloj sigan brillando con luz propia como elementos fundamentales de la Iglesia de la Asunción. Tu parroquia, tu punto de encuentro, tu templo de referencia. Es tu momento. Es nuestro momento. Hagamos los sueños realidad. ¿Colaboras? ¿Colaboras? ¡Colaboraso? ¡Colaboras? ¡Colabor zugdas! Gracias.